China le da definitivamente la espalda a Washington. Si alguna esperanza quedaba en la Casa Blanca para posicionar al gigante asiático contra Rusia, las nuevas declaraciones de Xi la destruyen por completo. Las sanciones deliberadas son un arma de doble filo. Así ha sentenciado el presidente chino en alusión al crecimiento exponencial de medidas coercitivas que ha caracterizado la política exterior de la potencia del norte contra las que ha cargado el mandatario asiático por considerarlas un peligro inminente para todos, incluyendo para Estados Unidos. ¿A qué se refiere? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El líder del gran dragón asiático ha querido marcar terreno sobre las mal llamadas sanciones que aplica a Occidente. Xi Jinping alertó que estas están teniendo un efecto totalmente adverso para la economía global e insta a frenarlas cuanto antes. Así se posicionó definitivamente ante la maniobra de discusión usada por Biden en el conflicto en Europa del Este como parte de la campaña antirrusa, cuyos efectos negativos de estas acciones, tal como lo advirtió Xi, no han hecho sino esparcirse por la economía mundial. El presidente chino se ha mostrado preocupado y dijo estar abiertamente en contra de las medidas de la Casa Blanca, por lo que hizo un llamado a no politizar la economía y, por el contrario, convocó a trabajar en la cooperación global. La intervención fue tajante y se dio en medio de la participación que tuvo en la apertura del foro empresarial de los BRICS, del cual el gigante asiático este año funge como líder y país anfitrión. Esta crítica más que dura contra la política exterior de la administración de Joe Biden la hizo frente a los países que conforman la alianza y también los países invitados, entre quienes destacaron representantes de naciones como Argentina, Egipto, Tailandia, Indonesia o Kazajistán. BRICS es un espacio de concertación político-económica que integra a los países con mayor población y extensión territorial del mundo y desde donde se le procura hacer contrapeso. Durante su controversial intervención, el mandamás chino reconoció que el mundo está sufriendo por lo que catalogó como interrupciones deliberadas de la cadena de suministros que ya venían siendo castigadas con una vehemencia inusual a raíz de la pandemia. Xi Jinping ha sido enfático al exponer en sus palabras durante la inauguración del foro que este fenómeno es lo que está provocando que la inflación global siga creciendo y el mercado financiero internacional siga en caída, así afirma el presidente de la nación asiática. Del mismo modo y para preocupación de Joe Biden, el mandatario chino también devela que el uso de las sanciones por parte de las potencias occidentales ha provocado, según destaca, que la recuperación económica global pierda impulso. Una pésima noticia para el mundo. Xi Jinping cree que es momento de trabajar por un propósito común entre las naciones. Durante su comparecencia lo dejó claro. La posibilidad de que el mundo pueda caer en una crisis mundial es más real que nunca y por eso pidió a los países desarrollados adoptar políticas económicas responsables. El líder asiático es especialmente contundente con Biden. El mandatario del Partido Comunista opina que se está usando a la economía como un arma y eso no está beneficiando a ningún país, por lo que llamó a evitar efectos negativos indirectos producto de políticas económicas politizadas. Se ha aprobado una y otra vez que las sanciones son un boomerang y un arma de doble filo, así espetó el líder chino a la cara a Biden para luego afirmar. Politizar la economía global y usarla como una herramienta o arma e imponer sanciones deliberadas usando la posición de uno en los sistemas financieros y monetarios internacionales solo terminara perjudicando los propios intereses. Así fue como expuso el presidente chino. Según se recoge en la intervención hecha en el foro empresarial, esta tendencia de continuar ignorando la realidad infligirá sufrimiento a todos, declaró el presidente. Entre una multitud de asistentes ligados al área comercial y financiera a nivel mundial. A pesar de la dureza inédita, esta no es la primera denuncia que hace Beijing en estos términos. Ya en días pasados, China, a través del portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, quien señaló los estragos que ha dejado la política exterior de Washington en términos debidas. Zhao presentó un balance que da cuenta desde 2001, cuando la potencia del norte provocó la inestabilidad del Medio Oriente y posteriormente intervino en Irak. De modo que la política extra-fronteras de la Casa Blanca no puede servir de ejemplo para las naciones del mundo. El saldo que se maneja de afecciones es incontable y Beijing deja claro que puede dejar secuelas aún más grandes de no cambiar. El presidente Xi Jinping consideró durante sus palabras al pleno del foro empresarial BRICS que se debe privilegiar la apertura y la integración, ya que de seguir la tendencia actual, los mercados se excluirán mutuamente causando un grave prejuicio al mundo. La globalización económica es una respuesta al desarrollo de la productividad y como tal representa una tendencia histórica imparable. Así explica Xi Jinping para demostrar que aislar económicamente a países es una respuesta fallida de Washington a los conflictos internacionales. Cualquiera que intente hacer retroceder la rueda de la historia y bloquear el camino de los demás solo bloqueará su propio camino, sentenció Xi Jinping en alusión a las potencias occidentales y su rol antirruso. Pero la esperanza sigue presente en las palabras del mandatario chino, que también tomó su tiempo para convocar a las naciones a abrazar la solidaridad y la coordinación, y rechazar al hegemonismo y la política de poder, porque según expone, no traen paz ni seguridad y solo conducen a guerras y conflictos. La fe ciega en la llamada posición de la fuerza y los intentos de expandir las alianzas militares y buscar la seguridad propia a expensas de los demás solo conducirán a un dilema de seguridad. Así afirmó el mandatario chino, insistiendo en la necesidad de respetar el compromiso mundial en la Carta de las Naciones Unidas. De hecho, según el derecho internacional, las Naciones Unidas a las que apela el líder chino es el único que, en caso de conflicto y por aprobación de sus miembros, puede autorizar sanciones económicas, por lo que las medidas de Washington carecen de legitimidad. Debemos construir un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, así señaló Xi Jinping ante los asistentes a este foro empresarial de primer nivel en el orden económico. Así se siguen sumando opiniones contrarias a la política antirrusa que intenta imponer Biden al resto del concierto internacional. ¿Pero habrá una respuesta contra Xi Jinping por parte de su homólogo estadounidense? Eso está por verse. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.